La película comienza con una pareja en un auto, pero no es cualquier pareja, no son novios, no son amigos, son dos hermanos, los cuales iban a pasar sus vacaciones en casa de sus padres, porque estaban en la universidad y tenían tiempo de no verlos a sus padres. Ellos para pasar el tiempo están observando las matrículas, están viendo las matrículas y el que pueda descifrar lo que dice la matrícula es un punto para la persona, es un juego que prácticamente ellos inventaron, pero no habían visto autos en 15 o 20 malditos kilómetros hasta que ven a una casa rodante y dice la matrícula gay por siempre, pero Twitch le dice a Darryl que no es gay por siempre, sino que es sexy por siempre, y nos damos cuenta que es una pareja de casados que ya tienen como más de 20 años juntos. Así que siguen su camino los dos coprotagonistas de la película y después aparece nuestro villano en un auto que está muy tenebroso, inspira miedo y les empieza a pitar, les empieza a decir que se quiten, que se aclargan de su camino, estilo asustándolos, y lo logra hacer el villano de la película, lo logra hacer, trata de sacarlos del camino hasta que ellos salen y el tipo se va. Entonces nuestros protagonistas están asustados porque el tipo trae un auto viejo, pero el tipo es como si tuviera un motor de avión o motor de barco porque lo hacen muy bien, vuela muy bien el auto, corre muy bien. Así que nuestros protagonistas se van de ahí asustados y después ven al villano que está tirando unos cuerpos por una especie de túnel que conduce a un sótano, y el villano se da cuenta de que lo están observando y los persigue, pero esta vez está chocando el auto de la parte trasea, lo están vistiendo con su auto, haciendo que los protagonistas se asusten y salgan de la carretera. El tipo es como una especie de psicópata. Nuestros protagonistas salen de la carretera y ven que había tirado cuerpos y se regresan para inspeccionar el lugar, que es una especie de iglesia abandonada. Y estos tipos bajan, uno de los tipos baja y se da cuenta de que hay cadáveres, hay cuerpos de personas que han muerto y nunca se las había encontrado por más de 20 años de búsqueda. Entonces es algo tenebroso entrar a un lugar de esos, porque el decorado está muy bien. Maneja bien los tonos de oscuros y blancos en esa película. Nos damos cuenta de que había una pareja que había muerto hace bastante tiempo y que nunca los habían encontrado. El protagonista, Darryl, sale del sótano y van a una especie de cafetería para pedir ayuda. Ellos piden ayuda y les dicen que quieren comunicarse con la policía, pero los tipos de la cafetería se le quedan mirando muy feo o sorprendido tal vez. Entonces reciben una llamada de una vieja loca que tal vez sea evidente y les empieza a decir de los gatos, que si ya lo vieron en el sótano, los cuerpos. Estos tipos se asustan, pero lo que hacen es colgarle en vez de pedir más información. Después llaman a la policía para decirles lo del hallazgo de los cuerpos, pero los policías no le creen hasta que se dan cuenta de que un tipo estuvo oliendo la ropa de Darryl. Y ahora van al sótano para ver lo de los cuerpos, pero a mediación de la carretera el Creeper los asusta. Matando a los policías y comiendo la lengua del policía, estos tipos se asustan y se largan a toda velocidad hasta llegar con una anciana de unos gatos, la cual el Creeper la mata y los reta a ellos. Trish trata de embestirlo con el auto, pero el Creeper salta. Trata de embestirlo de nuevo y vuelve a acertar hasta que por fin Trish lo atropella. Y lo vuelve a atropellar varias veces, pero se da cuenta de que es inútil, porque cada que lo atropella el tipo se trata de levantar y saca una ala de su gabardina y estos huyen. Hasta llegar a la jefatura de policía. Y ahí el Creeper llega, quita todo del lugar, es decir, quita la luz, empieza a matar a uno por uno de los tipos que se le atraviesan en su camino. Mata a un tipo en una celda, mata a un policía. Y algo que no me gusta de la película es que los policías son tan inútiles que no pueden contra él. Le ganan el número, tienen buenas armas, Tienen R-15, tienen cuernos de chivo, tienen escopetas, tienen cortas y no pueden hacerle nada al Creeper. Dice que tiene una especie de armadura. Ahí es cuando nos damos cuenta que el Creeper guíe a Darkwing, guíe sus ojos. Es algo que le llama la atención por el miedo que causa al ver al Creeper. Y la película termina ahí. Cuando el Creeper se lleva a Darkwing y le saca los ojos. Como calificación a esta película le doy un 7.5 porque hay varios factores que no me gustan. El primero es que cuando tratan de atropellar al Creeper, se ve que el Creeper salta. Pero se ve muy mal cuando salta. Porque prácticamente nos podemos dar cuenta de que esa escena la hicieron con cables. Y que cuando trata de atropellarlo el tipo es jalado por los cables y nada más mueve las piernas. Y lo hacen dos veces y de una manera muy lenta. Que se puede ver que fueron con cables. La segunda es que cuando la anciana le dispara al Creeper. Explota algo y no sabemos qué es. No sabemos a qué le disparó. Y el Creeper la mata. Y la tercera cosa es que el Creeper hace lo que quiere en la jefatura de policía. Y los policías no le pueden hacer nada. Le da más pelea a Trish. Y es por eso que no me gustó tanto esta película. Es decir, maneja muy bien el suspenso del director Víctor Salva. Y sé que es una joya cinematográfica esta película. Muchos la aman. Es una muy buena película. Le doy calificación 7.5. Pero esas tres cosas no me gustaron. Y es por eso que reduce la calificación de la película. Esto ha sido todo chicos. Vamos a hablar de la segunda y tercera película. Pero vamos a hacerlo de una orden cronológica. Así que. Avanzando con la cronología y con la historia. Seguiría Cheepers Creepers 3. Que nos cuenta lo sucedido a mediación de la primera y segunda película. Se ve como una especie de mircuela rara. Debido a que son varias historias. La película no se centra nada más en una sola persona. Sino en cuatro historias. Tenemos la historia de la abuela. Tenemos la historia de los chicos en motocicleta. Tenemos la historia que puede ser la protagonista entre comillas y el chico. Y tenemos la historia central. Que es prácticamente la de un grupo de policías. Que tratan de ir por el Creeper y cazarlo. En esta ocasión vemos que la película empieza justo donde se quedó la primera. Pero antes de lo sucedido al final. Es decir, se queda en la misma noche en que el Creeper se llevó a Darry. Y vemos que los chicos o los policías están checando la camioneta. Y nos damos cuenta que el Creeper se daba cuenta de todo. Porque tenía un radio de policía en la camioneta. Esto nos deja una duda. Es decir, si el Creeper ya había tenido un aura de misterio. Respecto a como sabía lo que estaba pasando. Y como atacaba. Hubieran dejado como un misterio. Es decir, entre menos sepamos de la criatura, mejor. Porque esta película se supone que nos van a decir el origen del Creeper. Pero durante toda la película no hace nada más que posponerlo. Y nunca nos lo dicen. Solamente nos dan opciones para que especulemos. Pero tiene un muy mal manejo. Las escenas están muy mal hechas. Casi toda la película es de día. Lo cual, en cierta manera, es chocante. Porque el CGI que utilizaron se ve terrible. El Creeper se ve más humano en esta película. Porque trae toda la ropa puesta. Trae las botas, trae el pantalón. Trae la gabardina, trae una playera roja y el sombrero. Y cuando utiliza las alas se ve el CGI barato. Si hubiera sido el director, Víctor Salva hubiera optado por la noche. Como le hicieron en las primeras dos películas. En las primeras dos películas se notaba que el presupuesto estaba muy reducido. Y aún así se las arregló para hacer un buen contenido. Pero en esta película, prácticamente, daña a todo lo cometido. Y explota al Creeper de más. Hay personajes que no deberían de estar en la película. Como los motociclistas. Que no hay una relación de ellos con el Creeper. Es decir, el Creeper ni siquiera se les antoja. Ni siquiera que hay una parte de ellos. Pero igual los mata porque están dañando su camioneta. Y esta película hace que el Creeper quede muy mal parado. Porque si bien los tipos que estaban tras de él. Le disparan con una especie de gadlin o de minigun. Y no le hacen prácticamente nada. También falla demasiado al querer matar a los personajes. A la prota, trata de matarla, trata de agarrarla varias veces. Y la tipa se le escapa. Al estilo Jamie Lee Curtis en la primera película de Halloween. Así que, viendo esta película. Prácticamente lo está haciendo mal casi todo. Si yo hubiera sido el director de la película. Lo que hubiera hecho es lo siguiente. Elimino todas las escenas de día. Pongo a estos tipos que quieren ir a cazar al Creeper. Y damos una especie de persecución como la primera película. Pero todavía más genial. Y así nos ahorraríamos costos de los demás protagonistas. Las demás personas que nada más están ahí para rellenar la película. Porque yo pienso y mío también. Que esta película es una especie de relleno a la saga. Y la verdadera película va a ser la 4. Si es que se da la película. También tenemos el cameo de Twitch. Que la verdad me encantó. A pesar de que la actriz no está en su mejor momento. Se sigue viendo guapa igual que en la primera película. Y fue lo que me encantó. Así que el único rescatable de la película son estos tipos que quieren ir a cazar al Creeper. Y que prácticamente no le hacen ningún daño. Y el cameo de Twitch al final. Todo lo demás. Todo lo de día. Los tipos en motocicleta. La abuela y la protagonista. Entre comillas. Yo lo veía desechado. Porque son una basofia para la película. Crear tantas historias. O tantos personajes para la película. Les salió mal. Porque se hace una película larga y aburrida. Es la película más larga de la saga. Dura una hora con 41 minutos. Y casi el 70% de la película son puras escenas innecesarias. Así que como calificación. Yo le daría a esta película un 3.5. Está buena la película. Pero no la recomiendo para que pasen un buen rato. Así que vamos a seguir hablando con la segunda película. La cual es una de mis favoritas. Siguiendo con la cronología. La última película que ustedes tienen que ver. Es Jeepers Creepers 2. Es decir. Primero va la primera película. Después la tercera. Y por último. Jeepers Creepers 2. La cual. En mi opinión. Es la mejor de la saga. Porque nada más tiene dos historias. La historia de Jack Taggart. De como el Creeper. Se llevó a su hijo. Y lo mata. Y el tipo busca venganza. Y la historia. De los chicos. Que son estudiantes. Y que están en el camión. Y que el Creeper los está cazando. Uno por uno. Es por eso que esta película me encanta demasiado. Porque a pesar de que empieza de día. Casi todo en la película. Es de noche. Lo cual hace que los efectos especiales. Se vean mucho mejor que en la primera película. En esta ocasión. Juegan un poco con los efectos especiales. Debido a que. Hay más escenas del Creeper volando. Y del Creeper atacando con las alas. Como si fuera un animal. Ya no como una persona. Y es por eso que me gusta. Porque se ve el lado más salvaje del Creeper. Y conocemos un poco más del Creeper. Conocemos que lo que le haga falta. Para sobrevivir. Él lo va a obtener. Del cuerpo de sus víctimas. Tenemos a los típicos chicos. Al típico chico que se cree rudo. Tenemos al negro. Y no se es racista. Pero. No me gusta encasillar géneros. Simplemente los digo como son. Tenemos al tipo que entre comillas es el prota. Y que todos ridiculizan. Y tenemos a dos chicas que están guapísimas. Las demás. No ayudan mucho en la trama. Y que el Creeper los vaya cazando. Y que haya elegido sus víctimas. Es algo bueno. Porque en todas las películas. El villano ataca a todos los chicos. Y en esta ocasión no. El Creeper llega. Selecciona a sus víctimas. Y las empieza a cazar uno por uno. Y es un tipo que me cae bien. Me gusta la escena en donde le arrancan la cabeza. O se la arranca. Y el tipo busca una nueva. Vemos esa especie de cosa. Que se parece a los abrazacaras de Alien. Cuando obtiene. La nueva cabeza. En fin. Esta película me encanta. Jack Taggart. Es el mejor tipo. Ese tipo. Trae los huevos en la mano. No se anda con rodeos. Arma una super trampa para el Creeper. Es decir. En su camioneta. Pone una especie de arpón. Pone la daga que el Creeper tenía. En fin. Lo ataca. Esta película optaron un poco más. Por la acción. Y es algo que me gusta. Porque no te aburre. No se te hace tediosa. No se te hace larga la película. El ritmo de la película. Es un ritmo lento. Pero acelerado. Y hace que como espectador. Que ya es una tercera parte. Pero. Prácticamente la tercera fue una mierda. Pero Jeepers Creepers 2. Es la mejor de la saga. Es la que yo les recomendaría. Para pasar el rato muy bien. Y. Como un. Una cosa que les voy a decir. Es que esta película. Es. Mucho después. Que Jeepers Creepers. Uno. Y hay muchas referencias. De Jeepers Creepers 1. En esta película. Como los chicos. De la comisaría. Como. La iglesia. Y los cadáveres. Que encontraron. Más de 300 cadáveres. Lo cual. Estoy más que servido. Y están los cameos. De Darryl. De como está sin ojos. Unas escenas que se ven. En lo personal. Muy brutales. Es la última escena. Donde Jack Taggart. Pelea contra el Creeper. Y lo enviste dos veces. Con el arpón. Es brutal. Como el Creeper. Jala la camioneta. Y la. Le da vueltas a la camioneta. Se nota el poderío del Creeper. Se nota que el Creeper. Es un tipo dominante. En esta película. Y cabe aclarar. Que Jack Taggart. Es un personaje. Que me encanta. Porque le dio. En su madre del Creeper. Lo apuñaló. Demasiadas veces. En el corazón. Hasta que. El Creeper. Terminó su ciclo de vida. Yo me imagino. Que si el Creeper. No hubiera acabado. Su ciclo de vida. Jack Taggart. Lo hubiera hecho. Picadillo. De la manera. Más brutal posible. Y luego. Como en la escena final. Jack Taggart. Está preparado. Con el arpón en la mano. Para cuando el Creeper. Regrese a la vida. Y darle de hostias. Al tipo. Es algo brutal. Otra de las escenas. Que me gustó. Fue que al Creeper. Lo hicieron ver. Como algo indestructible. Como alguien. Poderoso. No se le vio débil. Al tipo en la película. Se le vio impotente. Imponente. Implacable. Poderoso. Fuerte. Con sentido del humor. Muy mórbido. Se le vio. Brutal. Y son de las clases de villanos. Que no quisiera enfrentármeles. Porque sé que voy a salir muerto. Picadillo. Sé que va a obtener. Las partes del cuerpo. Que él quiere. Así que. Si van a ver la saga. Les recomiendo que vean. La 1. La 3. Y por último. La 2. Para que hagan. La cronología oficial. De la saga. No se si vaya. A ver. Una cuarta parte. Porque. La tercera. No le fue muy bien. En las recaudaciones. Pero. Si hay una cuarta parte. Estaré haciendo la crítica. Esto ha sido todo. Gracias por ver este video. Nos vemos hasta la próxima. Y cuídense. Y recuerden. Si el creeper. Los ataca. Ya están muertos. Yang se si. La tercera. La tercera. Gracias por ver el video